¡Están parciendo las cajas de mierda! Sigue arrancando, venga ¡Aquí me he caído! ¡Oye, me he hecho! ¡Oye! ¡Oye, me he hecho! ¡Aquí me he hecho! ¡Foto! ¡Que no sale la caja! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Oye, es mejor que mi caeta, tío! ¡Venga, mi tira! ¿Me he contado esto? ¿Qué es eso? ¿Cromos? ¡No, no! ¡Este es mejor! ¡Haz chubir aquí porque el camino no he encontrado! ¡No te quedaron más! ¡Oh, Dios mío! ¡Eee! 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 ¡Eee!